No en todos los países lo dicen de la misma forma, por eso cuando yo utilizo la palabra voluntarista me estoy refiriendo a la persona que habitualmente apela como filosofía personal esa consigna o esa norma que dice querer es poder. Son personas que de alguna manera trasladan el sentimiento de omnipotencia infantil al ámbito adulto dándole ese agregado, ese ingrediente de la voluntad con lo cual prácticamente se resuelve cualquier cosa. El motivo por el cual estas personas piensan algo tan disparatado es que es tanto el dolor que les causa la incertidumbre que pretenden de alguna manera imaginarse un mundo, una realidad en la cual todo se soluciona a fuerza de buena voluntad, de empeño, de energía, de trabajo, de perseverancia. En fin, acumulando más de lo mismo se logra cualquier cosa. No nos enfermamos, no perdemos el trabajo. En caso de que perdamos el trabajo lo vamos a conseguir más bien temprano que tarde porque el empeño que ponen y que podemos poner y si no podemos ponerlo es porque no ponemos voluntad, por lo tanto es un acto de irresponsabilidad aquella persona que permanece en un estado desafortunado y eventualmente con consecuencias lesivas contra los intereses ajenos. Por ejemplo, en el artículo yo hablo más concretamente de la persona que queda desocupada y que, bueno, sale a buscar un día, dos días, un mes, tres meses y no encuentra trabajo. Entonces suele ocurrir entre, digamos, los voluntaristas las personas que dicen querer es poder que no estás poniendo mucha voluntad. No, 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 me parece que esto que te pasó coincide con una vocación que desconocíamos de ti que eras un vago y que si no encuentras trabajo es porque en realidad no pones el empeño suficiente. Y lo mismo piensan con cualquier otra situación que eventualmente pudiera llegar a ponerles en duda su creencia en que querer es poder. O sea, cualquier persona que por algún motivo uno la vea esforzada, preocupada, laboriosa para resolver algo, si no lo logra, el voluntarista es una persona que saca a relucir sus rasgos sádicos y digo, no da para asustarse con esta palabra porque no es alguien que anda con un látigo ni causando heridas cortantes ni nada por el estilo. El sádico, en este contexto de lo que estoy hablando, es una persona que siente cierto placer en causarle dolor al otro, por ejemplo, mediante la recriminación, mediante la mortificación, mediante la acusación, que es lo más clásico. Entonces, lo que yo digo es que este pequeño gustito, que esta pequeña satisfacción que sienten los sádicos descafeinados, descafeinados, que yo tipifico como voluntarista, es algo que genera problemas realmente en quienes no tienen más remedio que estar cruzando una situación, digamos, desafortunada, que puede ser inclusive una enfermedad. Es muy probable que ese que manifiesta que querer es poder, también diga que no te has cuidado lo suficiente, o no estás atendiendo el tratamiento con el suficiente empeño. También son aquellos que, viendo que alguien está culpabilizado, quizá injustamente, digan, para tranquilizar su moral, algo habrá hecho, inclusive de Jesucristo, por algo fue crucificado.